¿Quién dijo que tiene una carga negativa al gasto? ¿Qué se trata de que los hombres deben ahorrar y privarse de gastar? Esa cosa, me parece que ahí está la cuestión en términos del deogemónico de la ideología del poder. ¿Qué es la ideología del poder cuando habla mal del gasto público? ¿Quién quiere quitar los gastos públicos? ¿Y por qué vamos a quitar el gasto público? ¿El ahorro tiene una virtud respecto del gasto? Yo no creo, la verdad yo no creo. No me parece, no pienso. Y muchas veces se recurre, concediendo a este tipo de impregnación de la cultura, diciendo, bueno, la educación no es un gasto, es una inversión. Y la inversión se supone que prescinde del gasto de hoy para poder tener más en el futuro. En la inversión siempre hay una idea de acumulación. Y la verdad que de lo que se trata es de vivir bien. Y para vivir bien hay que poder consumir con la lógica de que ese consumo no tenga un fin depredatorio o que ese consumo no prive a pobres, mientras los ricos se están consumiendo descaradamente. Y la verdad que el consumo, cuantas caros, se hace en el gasto privado, no en el gasto público. El gasto público tiene la virtud, y por eso está puesto en el texto, de ser un gasto progresivo. Es un gasto para los sectores populares. Si algo hace caer la polarización del ingreso y la polarización de la riqueza en la Argentina, es el gasto público que hemos conquistado y que nos quieren eliminar. Por eso ellos, cuando hablan de reducir el déficit fiscal, siempre se previenen de que no les aumenten los impuestos y que el presupuesto sea reducido por el gasto, por el lado del gasto. Yo creo que hay que hablar del gasto público. Y hay que sacarse los miedos al gasto público. Porque el gasto público es un gasto para el pueblo. En realidad, la mitad del gasto público en la Argentina, casi la mitad, está dedicado al gasto social y buena parte a las jubilaciones. Y buena parte de las jubilaciones. ¿Quién dijo que es insubstantable el sistema de jubilación? ¿Por qué dicen que es insubstantable? Dicen que es insubstantable porque quieren que las jubilaciones se mantengan solamente con las retenciones y las contribuciones patronales. ¿Y por qué no se puede gastar más que eso en jubilaciones cuando la relación demográfica exige que así se haga? Hay que seguir haciéndolo. Hay que sostener el régimen jubilatorio. Aunque los fondos recaudados en el sistema previsional no alcancen, porque la vejez se merece que ese gasto sea realizado. Entonces, reivindiquemos el gasto público y eso hace también... Les duele, claro que les duele. Les duele porque... Podría como aclarar, ¿no? Me parece que es hacer un compendio de... No, no, digo... No se oye... Bueno, es una respuesta tuya. Yo no podré... Me parece que la carta está suficientemente larga. Y aparte hay una cuestión con el gasto público, que es la siguiente. El debate está organizado en términos de cómo está escrito el presupuesto. Y el presupuesto es claro en esto. Tiene una... Hay una ley que establece que tales cosas se llaman gasto, que tal cosa... Que, por ejemplo, las extensiones a los impuestos se llaman gasto tributario, que la inversión en la educación es distinta que el gasto en la educación, que el gasto en la salud es distinto que la inversión en la salud. Y yo creo que hay que tener un eje para poder tener un nivel de interpretación sobre lo que está queriendo aprobar. Por eso están las cifras que acá están puestas. No están por el hecho de abundar en cifras, sino por lo que significa en términos de la reducción del gasto respecto de la vida popular, lo que se va a hacer en estos dos años. Por eso quería hacer esta aclaración, porque creo que eso debe permanecer como está. Y en todo caso se podría agregar... Yo creo... Es muy interesante tu aclaración. No importa. Pero nos va a llevar... No, es una palabra... Sí, pero si uno pone el tan denostado, hay que aclarar, ¿por qué no hay que denostarlo? Bueno, yo entiendo lo que te dice Adriana, pero me parece que al cantar la carta, haciendo una discusión respecto del gasto y del ahorro, tal vez en la futura podríamos trabajar. Bueno, pero darle el lugar que corresponda a esa cuestión. Pero también quiero aclarar esto, ¿no? Cómo uno retrocede y dice que en realidad ya les puede hacer una inversión y no un gasto, convirtiendo la cultura calvinista en una reivindicación de cómo se debe pensar en esa sociedad. Y cuando se habla de público, porque después cada cual con su plata que tiene en el bolsillo, hace lo que se le canta a las pelotas. Gasta, invierte, etc. No nos metamos con el gasto privado, porque ese es sacrosanto. Con este sí, guarda con gasta. Gracias.